La guitarra es un cante, una copita de vino y un revuelo de volante, una copita de vino y un revuelo de volante. Dale la boca al bollero y dale agua a los jueces, dale la boca al bollero porque lo mata la leche, el camino no siguieron. La guitarra es un cante, una copita de vino y un revuelo de volante, una copita de vino y un revuelo de volante. La guitarra es un cante, una copita de vino y un revuelo de volante, una copita de vino y un revuelo de volante. La guitarra es un cante, una copita de vino y un revuelo de volante, una copita de vino y un revuelo de volante. La guitarra es un cante, una copita de vino y un revuelo de volante. La guitarra es un cante, una copita de vino y un revuelo de volante. La guitarra es un cante, una copita de vino y un revuelo de volante. ¡China de la mar! ¡Ay, de la mar, de la mar! ¡Todo el amor de marinero que me sale la verdad!